Te seguiré creyendo Eso es lo más probable Aunque nunca se sabe Que no volveré a amar Me seguirá doliendo No tenerte conmigo Estoy muy deprimido Y cada vez estoy peor Y he rechazado propuestas de amor Yo no quería besar a alguien más Me he declarado tu piel olvidar De veras te quiero De veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte Amor, conocerte Bien valió la pena Corazón Y he rechazado propuestas de amor Yo no quería besar a alguien más Me he declarado tu piel olvidar De veras te quiero De veras te amo Y estoy devastado Estoy en problemas Pero conocerte Amor, conocerte Bien valió la pena Para ustedes Para mi compañero Dos grandes Si no, capaz Para ustedes Para Ajá Ajá Espera Vamos Los grandes ¡Gracias!